hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de el anime pretty soul del sailor moon o sea pisho hosenchi ceramón y bueno en esta ocasión se trata de otra figura más de de la marca van presto de sailor moon y más precisamente de la línea free time figure y bueno en esta ocasión se trata de bueno como yo ya dije de otra figura más de esta misma línea de la mencionada marca juguetera japonesa van presto filial de la también japonesa bandai y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de de sailor moon o en otras palabras usagi suquino o serena suquino como se le conoce acá en latinoamérica de la línea break time figure de sailor moon de la marca van presto bueno bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije está precisamente sailor moon o sea usagi suquino recordemos que bueno recordemos recordemos que en la versión latinoamericana este personaje se haya en la versión latinoamericana o sea más bien en el anime clásico de los 90 se conoció como serena suquino pero su nombre original es usagi suquino o sea conejo de la luna traducido desde el japonés y bueno bueno lo mismo les voy a decir con la figura lo mismo les voy a decir con la figura de sailor mars que ya he revisado en esta ocasión tampoco les voy a reseñar tampoco les voy a reseñar los datos de los datos de esta de este personaje porque los que vieron los vídeos reviews anteriores de de mis otras versiones de sailor moon que tengo ya lo deben saber todo y bueno 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 acá pueden ver a esta figura bueno podemos ver que bueno podemos ver que es idéntica al diseño del anime bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que en su en su frente tiene una tiene su tiara de color dorado con una joya decorativa en color rojo bueno podemos ver que bueno podemos ver que está tan simulada también sus tan simulados sus ojos bueno en realidad tan detallados sus ojos precisamente en color azul y su nariz también está simulada al igual que su boca bueno podemos ver que también se ven simulados en sus orejas sus sus aros sus aretes y bueno bueno podemos ver que su cabello de color rubio como en el anime y podemos ver que tiene dos moños tipo odango bueno recordemos que este es en japón a los moños se le a los moños siempre se le dice de siempre se le dice odango prisamente si son dos moños se le dice así en japón y bueno y eso hace referencia a un postre típico de japón que que es del mismo nombre y bueno bueno también podemos ver que podemos ver que podemos ver que su blusa marinera es de color blanco con su cuello en color azul y con unas líneas en color blanco bueno podemos ver que el lazo central de su blusa es de color rojo precisamente con la joya que bueno con la con el broche de transformación que tiene precisamente en su identidad civil o sea como usagi suki no y bueno bueno podemos ver que sus guantes son de color blanco también con con bordes en color rojo precisamente y podemos ver que está saludando así precisamente es una es un es una es un modo de saludo de típico de de todo el mundo y bueno bueno podemos ver también que su falda es de color azul también precisamente y podemos ver que el lazo de su de su falda es de color rojo como ustedes pueden apreciar el lazo trasero de su falda de color rojo precisamente y bueno bueno podemos ver que sus botas son de color rojo también y podemos ver que tienen bordes en color blanco y podemos ver que también tienen también son con tacón lo que la hace verse bastante atractiva estilizada y sexy porque yo ya dije que la celor scout son la super heroína más elegantes del anime y bueno bueno y podemos ver que podemos ver que también están simuladas sus coletas como en la como en el anime también del mismo color que su cabello muy muy bonita esta esta figura y bueno ahora a continuación voy a voy a volver a sentarla ahí en su voy a volver a sentarla ahí en la caja y ahora les voy a hacer unos comparativos de tamaño esperen un momento bueno acá tenemos un comparativo de tamaño con mis otras celor scout de de break time figure de van presto por un lado celor mercury o sea en mi mis uno y es el lormar social regino y también tenemos por otro lado a celor júpiter o sea macoto quino y a celor venus o sea minaco hay no podemos ver que bueno son de las mismas dimensiones como ustedes pueden apreciar porque las cinco muñecas que ustedes ven acá en pantalla son de son también de la de la línea recta en figure de van presto y bueno ahora está la vamos a hacer a la vamos a apartar y voy a traer más figuras para comparativos esperemos un momento bueno acá tenemos otro comparativo en este caso con más con más figuras en este caso mis otras versiones de usagi suki no sea sailor moon bueno esperemos un momento voy a enderezar esta que la más difícil bueno acá Bueno, esta es la más difícil de enderezar precisamente, la Super Sailor Moon. Bueno, dejémosla así. Bueno, acá tenemos un comparativo triple, una comparativa triple con, bueno, mi otra Usagi Tsukino, mi otra Sailor Moon de Van Presto. En este caso, la versión Girls Memories, la versión de la marca SM de Eternal Sailor Moon y mi versión de SH Figures de Bandai de Super Sailor Moon. Y bueno, podemos ver que, bueno, no son de las mismas dimensiones porque estas tres son mucho más pequeñas, son mucho más grandes que esta de acá. Y bueno, ahora, a continuación las voy a volver a poner en mi repisa. Esperemos un momento. Y bueno, vamos a poner en mi repisa. Y bueno, vamos a poner en mi repisa. Y bueno, vamos a poner en mi repisa. bueno, espéreme o sea, discúlpenme me demoré un poco pero no importa bueno, y acá tenemos un comparativo final en este caso con mis otras figuras pequeñas de Sailor Moon en este caso su versión en Lego y su versión como Princesa Serenity de Twinkle the Bandai y bueno, podemos ver que bueno, estas bueno, esta se ve a la altura de esta pero esta se ve mucho más pequeña que estas otras dos y bueno, ahora las voy a volver a apartar y bueno, finalmente para recomendarla bueno, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon y a los fanáticos de del género Majo Chojo también se los recomiendo 100% y bueno y a los fanáticos de cualquier otra serie de anime y a los fanáticos de cualquier manga también se los recomiendo 100% y bueno esta figura, al igual que Sailor Mars que ya la he revisado anteriormente me costó también 10.000 pesos me salió bastante barata en el Persavio Bio hasta lo compré con caja incluida aunque me la vendieron fuera de la misma pero no importa y bueno, y además y junto con Sailor Mars que como yo ya dije que también la he revisado era la última que me quedaban de esta línea o sea, de Breakdown Figure de Sailor Moon y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós, camifuera, chao